Hola a todos y bienvenidos un día más a este canal En el día de hoy les traigo todo morado en Animal Crossing New Horizons Recuerda estarse suscribiendo a este canal para que formes parte y no te puedas perder todos los vídeos nuevos También dejarme aquí abajo en comentarios que otro color les gustaría que hiciera Hoy les voy a estar mostrando mi dulce hogar La verdad es que estoy súper súper feliz de ya tener mi casita propia Y es que llevaba mucho pero mucho tiempo teniendo este sueño y ya se me ha cumplido Así que ahora sí vamos a entrar Soy una gran fanática del color morado Tengo todo 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 morado desde mis zapatillas hasta la ropa y accesorios Y es que desde hace muchísimo tiempo desde que tengo uso de razón Supe exactamente qué quería hacer cuando yo tuviera mi propio hogar Así que lo quería hacer con el color morado Y eso es exactamente lo que hice Podéis ver que completamente todo está así morado de este color Que la verdad es bastante llamativo Pero desde que soy pequeña este color me ha llamado mucho mi atención Ahora mismo voy a echarme una siesta ya que tuve una mañana bastante entretenida Limpiando absolutamente todo para que estuviera perfecto Y es que alrededor de dos meses o así se me ocurrió la brillante idea de poder alquilar la habitación de la parte de arriba Ya que yo no la utilizo para nada Y así poderme ahorrar un poquito de dinero Así que decidí poner un anuncio en internet que estaba alquilando esta habitación Y además así podía compartir mi hogar con una compañera de piso Ya que era una experiencia que nunca había tenido Ella se llama Lulu y es una fanática del color rojo Aquí ya había llegado La verdad es que yo estaba súper súper emocionada Aquí me saludó Me dijo qué tal Que cómo estaba Y yo le dije que muy muy bien Que estaba muy feliz de haberla conocido Después de haber hablado mucho por cámara Y era la primera vez que la veía en persona La verdad es que se veía una persona súper súper maja En ese momento empezamos a hablar de todo un poco De cómo nos íbamos a organizar en la casa La verdad es que fue bastante fácil comunicarnos entre nosotras Una vez dentro de la casa le mostré un poco Cómo todo estaba puesto en su sitio Decorado y todo eso Ella me dijo que estaba muy muy feliz De tener una compañera de piso Ya que era una experiencia que ella también coincidía conmigo Que le gustaba Dice que estaba muy agradecida De que yo le haya abierto las puertas de mi hogar Estuvo observando un poco todo La verdad es que era un poco curiosa Y también le gustaban mucho las plantas A mí también me encantaban Aunque no suelo tener muchas Porque la verdad se me mueren súper súper rápido Le di su tiempo para que observara Dónde estaban todas las cosas en mi casa Tanto los muebles Y también ella estuvo disfrutando un poco Y le di a ofrecer una tacita de té Y ella con mucho gusto Ese la estaba bebiendo También estuvo viendo que tenía mucha decoración morada Estaba un poco flipando con mi obsesión del morado Pero bueno yo me sentía súper súper feliz Le dije que bienvenida Que se sintiera como en su casa Que sí necesitaba cualquier cosa que contara conmigo En este caso ella me dijo Que ella estaba súper súper contenta con todo Que por ahora nada le molestaba Que estaba todo súper bien Aquí ya le mostré su habitación Me dijo que muchas gracias Solo que ella iba a mover alguna que otra cosita Yo le dije que sin ningún problema Está en su casa Que hiciera lo que quisiera con todo el mueble Como si los quería poner en un lado u otro Yo en eso no tenía ningún problema Después de estar un rato aquí Vamos a ver de todo un poco Decidió probar la cama Y la verdad es que me dijo que estaba muy a gusto Que la cama se sentía súper suave Y cómoda Y yo la verdad es que me sentía súper súper feliz De que a ella le haya gustado todo Después de esto yo ya decidí bajarme A la parte de abajo A hacer mis cosas y todo Porque ya quería dejarla a ella un poco más tranquila Me encantaba leer La verdad es que no era algo que esperaba de ella Pero bueno, la verdad es que es su joven Y yo estaba súper feliz Los primeros días ella bailaba Cantaba Bueno, era una persona la verdad bastante feliz También echaba su siesta siempre fuera Yo me sentía súper agradecida De tener una compañera Tan tranquila y simpática Y que al mismo tiempo podía hablar De cualquier tema con ella Y ella también conmigo Se sentía súper súper cómoda Era una conexión de compañeras Que nunca había tenido con nadie En este caso me dijo Que tenía que hablar algo conmigo Al siguiente día Muy muy importante Ella me dijo Que estaba pensando En cambiar algunos muebles En el hogar Con el color rojo La verdad es que yo me quedé flipando Y no me esperaba esto de ella Le dije que cómo podía ser Que quería cambiar Toda la decoración de la casa A color rojo Cuando el morado Es muchísimo mejor Que ese color Ella directamente Me dejó de hablar No hizo ningún comentario más Lo que a mí me hizo Sentirme súper súper triste En este momento Creo que las dos Nos dimos cuenta De que teníamos gustos Completamente diferentes En cuanto a la decoración Y comenzaron a surgir Pequeñas peleas Discusiones Sobre todo De cómo debía ser la casa Así que me sentía Un poco mal Pensándolo muy bien No sabía cómo llevar Esta situación Así que me acostaba Súper súper temprano Y me costaba dormir Por las noches Siempre daba muchas vueltas Porque no estaba bien con ella Era la verdad Una situación Bastante incómoda Para las dos Ya que llevábamos Varios meses juntas Y nunca nos había pasado Esto de tener discusiones Aquí estaba intentando Hablar con ella Pero era imposible Porque no sabía Qué decirle Y el problema era Que yo quería Que toda la decoración Fuera morada Y Hano Lulú Quería que toda la decoración Fuera roja Así que no llegamos A ningún acuerdo Y estábamos un poco Molestas las dos A mí me fastidiaba Y me preocupaba Y además estaba muy muy triste Por toda la situación Y todo lo que estaba ocurriendo Además a ella se le notaba Un poco más distante conmigo Ya no me hablaba Ni me contaba Cómo le había ido su día Directamente Se sentaba en el sofá O por ahí A leer un poco Y la verdad es que era Muy muy triste Siempre estaba viendo la tele O leyendo Y la verdad es que yo me sentía Un poco incómoda No sabía cómo tomarme Toda esta situación Ya que normalmente Solíamos hablar mucho Todos los días Por la noche Por la tarde Hacíamos cosas juntas Pero llegó un momento En el que todo esto Fue todo lo contrario Ya no hacíamos Nada de esto Yo intentaba siempre Intentar hablar con ella Pero no me salía Era como que no sabía Qué decirle Cuando me acercaba Y yo intentaba siempre Hacer todo lo posible Por acercarme Pero era una misión Imposible para mí Siempre la veía De reojo Y creo que ella también A mí Aquí ya se llevó Un momento En el que yo ya no podía más No podía más Entre que ella la miraba triste Yo estaba triste Así que salí al jardín Porque sabía que Ella se estaba Echando su siesta Para pensar un poco Qué podía decirle Por todo lo ocurrido Y la verdad es que Yo ya no aguantaba más No podía dejar esto Que siguiera pasando Así ya que llevamos Una semana sin hablarnos Así que ella me vio Que estaba ahí al lado Y ella me habló Muy amablemente Y le pedí disculpas Ella también me pidió disculpas Y ya me sentía La verdad Un poco mejor A pesar de que Estos días No habíamos hablado Apenas Así que yo Le dije perdón Por todo lo que había hecho Que ella tenía razón Que podíamos Cambiar alguna que otra Decoración En mi casa Ella me dijo Qué encantada Que ella no se comprometía A cambiar todo A rojo Sino que ella Lo que quería Es agregar algunos toques Con este color Porque pensaba Que podía quedar Bastante bien Y claro Que yo la disculpé También le dije Que si me podía enseñar Su habitación Ya que llevaba Ella sin entrar En ella Y me quedé Sorprendida Estaba todo Casi completamente Rojo La verdad Es que no esperaba Quedar tan impactada Por ver este color Ya que no es Uno de mis colores Favoritos Y al verlo La verdad Que cambió Completamente Mi opinión Sobre el color rojo Así que me sentía Súper súper feliz De que nuestra Amistad Como compañeras Volviera A pesar de todo Lo que había ocurrido Esta semana De atrás Aquí estuve Probando también La cama Que tenía antes Pero la había puesto En color rojo Yo estaba Flipando Con toda la decoración La verdad Que tenía Muy muy buen gusto Ella me dijo Que poco a poco Podíamos ir viendo Como íbamos decorando La casa Siempre teniendo en cuenta Los gustos De las dos Y así Poco a poco Comenzamos a encontrar Un equilibrio En la casa En el hogar Y a respetar Los gustos De las dos Ya empezamos A ver pelis Series A desayunar Siempre juntas Por la mañana A tomar el sol Por la tarde Que eran actividades Que empezamos A hacer Hace unos meses Atrás Y la verdad Que creo Que las dos La echamos Mucho de menos También salíamos De compras Y nuestros gustos Eran bastante Parecidos Yo no lo podía creer Porque nos gustaban De diferente color Pero nuestros gustos Eran bastante Similares Así que poco a poco Fuimos aprendiendo Una de la otra A pesar que al principio Tuvimos algunas discusiones Aquí continúa La historia Entre nosotras dos Donde cambiamos Completamente La casa Y añadimos Algunos que otros Toques En rojo Y así Nunca nunca más Volvimos a discutir Pero a pesar De ese pequeño Contratiempo Disfrutamos mucho De decorar Nuestro hogar Juntas Y hacer que el hogar Sea un lugar Cálido Y acogedor Para vivir Siempre nos reímos Muchos juntas Pasamos tiempos divertidos En nuestro hogar Morado y rojo Estamos muy contentas Y agradecidas Por todas las experiencias Divertidas Que habíamos compartido En el lugar Y por la gran amistad Que habíamos construido Juntas Juntas Juntas